TORNEO DE LAS TREES MUSQUETERAS TORNEO DE LAS TREES MUSQUETERAS TORNEO DE LAS TREES MUSQUETERAS Muy buena gente, que tal estamos? Bienvenidos, tenemos nuevo video para el canal. Y de que va este video? Bueno, este video es para comentarles un poquito el competitivo que estoy jugando. Hay un torneo que se llama el torneo de las tres musqueteras, en el cual, ya lo he comentado en algunos directos, pero, para los que no lo sepan, es un torneo en el cual juegan un equipo, por ejemplo, en este caso, TeamArch, que sería mi equipo. Va a jugar un jugador competitivo, un youtuber y un aficionado. Esto quiere decir que es un tres contra tres frente a otro equipo. Vamos a disputar cinco sets. Hay ban, un ban que la verdad que no estoy absolutamente de acuerdo con el formato que tiene, pero bueno, uno tiene que adaptarse a las reglas que le disponen los organizadores. Y es un todos contra todos. O sea, se plantan los roasters, te puede tocar jugar una vez contra el competitivo. O sea, yo, youtuber, yo soy el youtuber que representa a TeamArch, obviamente. Juego, por ejemplo, nosotros ya jugamos, ya jugamos, y de eso es lo que va este video. Les voy a mostrar las partidas que jugué, las partidas que me tocó jugar. El equipo al que enfrentamos fue Arctic Gaming. El youtuber que los representaba era Fernando C.O.C., o sea, Fernando Koch o Fernando Clash of Clans. Es un youtuber muy conocido de España. Está rondando los 650 mil suscriptores, para que se den una idea más o menos, que es bastante, bastante conocido. Y bueno, a ver, vamos directo a las partidas. Voy a empezar con la partida que jugué primero. Pero fíjense las copas que tenía este muchacho. Era el competitivo que presentaba este equipo Arctic Gaming, equipo español. Y bueno, vamos a ver la partida, vamos a ver cómo fue. Le voy a poner sonido, porque si no, después me dicen que no tenía sonido la partida. Así que ahí estamos, gente. A ver, en mi defensa, ya les voy avisando. En mi defensa, el rival tenía un mazo sumamente counter. A ver, yo le traje un mazo de ballesta, de esos mazos de ballesta que se ven en el competitivo. Era, a ver, lo había practicado bastante. Me preparé, gente, me preparé para este partido, para este torneo. Como sabrán, no tengo nivel competitivo, claro está. Así que me puse a jugar partidas con los chicos de TeamArch. Y a probar mazos. Uno era justamente el mazo de Golem, que les mostré en un video anterior. En este caso, elegí vaso de ballesta. Y fíjense que esta vez la ballesta va a conectarla. Defendemos perfectamente bien. Nuestro gran, gran problema es que el jugador de WP7 ya tenía puesto un recolector. ¿Cuál es el gran, gran problema que tenemos nosotros? No tenemos absolutamente nada para frenar ese recolector. Lo que sí podríamos hacer es colocar la ballesta en el centro y atacar su recolector. El tema está en que la ballesta va a quedar muy cerca del río. Eso, a ver, el rival tiene mega caballero encima. O sea, además tiene mega caballero. Con lo cual, doble desventaja para nosotros. Tiene un counter para la ballesta, que es el mega caballero. La puede tanquear muy bien y limpiar todo lo que tiene adelante. Y después llevarse la ballesta. El rival tiene recolectores. Que nosotros no se los podemos tirar porque no tenemos hechizos fuertes. Entonces, era una partida que ya de entrada estaba mal. Fíjense igualmente que controlamos la partida. Gente, controlamos la partida al principio. Pero como digo siempre, cuando estoy analizando y transmitiendo equipos competitivos. No logramos tirar la torre antes del elixir por dos. Con lo cual, eso nos va a jugar muy muy en contra. Fíjense que ya no juega el mega caballero. Nosotros plantamos la torre tesla. Intentamos defender la ballesta. No se puede. Intentamos distraer. El mega caballero tampoco se puede. Y acá un error mío. ¿Por qué? Porque juego el caballero cuando el mega caballero del contrario. En este caso, el jugador competitivo de Arctic Gaming. Me iba a atacar la torre del rey. Y podría haber activado la torre del rey. Con lo cual, ya es una defensa extra, entre comillas. Y me podría haber servido. Me podría haber ayudado. La realidad es que no lo hice. Fue un grave error mío. Y acá es cuando viene mi gran, gran error, gente. Coloco mal la ballesta. Mi idea era poner la ballesta para llevarme el recolector del medio. La coloco mal. No les miento, gente. No les miento. Es el primer competitivo que juego. La mano me hacía así. O sea, estaba sumamente nervioso. Imagínense estar jugando un competitivo. Más allá de cuál sea el competitivo. En este caso, el torneo de las tres mosqueteras. Con un equipo como TeamArch. O sea, de la altura que tiene TeamArch. Y yo representándolo como youtuber. La verdad es que... Bueno, y además fue contra un jugador competitivo. Como verán... O sea, bastante bien, gente. O sea, bastante bien. Jugué contra un tipo que está preparado. Que se prepara para esto. Y además... O sea, tenía un mazo counter. Y además, está pasando las 5000 copas. Yo estoy en las 4000 y monedas. Con lo cual, hasta el momento había sido una partida sumamente peleada. El gran problema... El gran, gran problema es que tenía los recolectores del rival. No podía observar absolutamente nada. Él seguía colocando recolectores. Yo ya no podía colocar recolectores, gente. No tenía ningún sentido. Cualquier push de él me iba tremendamente destrozar. Yo tenía que, simplemente, tratar de colocar a la ballesta. Y defenderla como sea. Ahí van a ver que... O sea, fíjense que el rival, teniendo dos recolectores en el campo de juego... Por momentos tres... No nos podía conectar daño en la torre. Fíjense que nosotros volvemos a ciclar la ballesta. Volvemos a atacar. Él nos vuelve a venir con el maniga caballero. De momento, todo sumamente parejo. Veníamos al principio de la partida con una ventaja clara. Después, bueno, con el tema de los recolectores. Obviamente se me empezó a venir encima. Y acá es cuando ya el push se me hace casi totalmente imposible de frenar. Vamos a llegar a defender eso. Nos vamos a llevar el mago eléctrico. Pero ese golem de hielo va a terminar conectando con la torre. Nos va a meter un daño tremendo. Va a quedar en 36 de vida. Y eso prácticamente ya es partida. Va el tronco. Y esta era la primera partida del primer set que jugábamos. Después jugaron Juliven y Patrick. Ganaron sus partidas. Con lo cual el primer set fue nuestro, gente. Más allá de que yo perdí. Después, después me tocó enfrentar al youtuber español. Y esto fue victoria, gente. Pude ganarle al youtuber. Pude ganarle a Fernando Koch. Como ahí ven en su nombre. Él representando a Arctic Gaming. Yo representando a TeamArch. Y vemos que ya. De entrada le filtro el montapuerco. Él nos pone buena suerte. Tenía mejor forma de frenarlo. Pero la verdad es que, a ver. Tenía el mago eléctrico sinónico. Lo tenía en rotación. Creo que tenía mejores cosas como para frenarlo. No lo hizo. Nosotros ahí colocamos la torre de tela. Quizás un poquito ansiosa. Y recibimos bastante daño de su minero. Que prácticamente igualan las cosas. En este caso, el rival también, gente. El rival también tiene un mazo que yo lo considero counter. ¿Por qué? Porque tiene el peca. Tiene el mago eléctrico. Tiene esbirros. Tiene espíritu de hielo. Tiene una infinidad de cosas por frenarnos el montapuerco. Sin embargo, para mi gusto, no la jugó bien. Tiene su momento igualmente, Fernando. De buenas a primeras. O sea, viendo la partida como va ahora. Decimos claramente. O sea, esto es victoria. O sea, vengo controlando absolutamente todo bien. Pero este mazo, que es un mazo que yo traigo al competitivo. O sea, es un mazo que yo utilizo en ladder. Es un mazo de ladder. Creo que Mika Reina en un directo dijo ¿Qué hacen estos tipos jugando mazos de ladder en competitivo? Bueno, decidí hacer eso. Decidí traer mi mazo de ladder al competitivo. La realidad es que, como verán, nada mal. ¿Por qué? Porque uso perfectamente bien este mazo. O sea, lo conozco bien. Quizás no lo juego perfectamente bien. Pero lo conozco perfectamente bien. Y es el mazo con el cual más acostumbrado estoy a utilizar. Entonces dije. Quiero. O sea, me la voy a jugar. Me la voy a jugar por el mazo que yo sé utilizar. Por el mazo que yo más me siento cómodo usando. Y bueno. Como verán, habíamos arrancado muy muy bien. Las cosas se van a poner bastante negras. De cara al elixir por dos. ¿Por qué? Porque yo tengo muy tocada mi torre derecha. Este es un mazo que en el late no funciona bien. Es muy difícil. Es muy difícil. Llevarnos la segunda torre con este mazo. Por lo menos a mí. Por lo menos a mí se me complica bastante. Es un mazo con el cual es difícil defender. Es muy difícil defender. Tenemos que administrar muy bien el elixir. Porque si no es muy muy peligroso. Y fíjense que acá vamos a tener que defender el peca. La bandida que queda en poca vida. Ahí tiro el golem de hielo para llevarme un ratito el peca. Para tratar de distraer a la bandida. No lo logro. No lo logro. Viene un veneno perfecto. Nosotros no podemos terminar de defender bien. Fíjense que lo barato del mazo. O sea, el ciclado rápido monta. Porque también nos permite ciclar rápidamente una torre tesla. Esa torre tesla queda ahí. Queda sin funcionar. Sin embargo, con la mosquetera ahí. La podemos activar. El minero que va a llegar. Y esa torre va a quedar a veneno, gente. Y acá es cuando yo digo. Bueno, ya se me complicó la cosa. ¿Por qué? Simple. Porque el rival tiene un mazo mucho más pesado. Un mazo que colocando una bandida en el centro del campo. Me puede llegar a lastimar muchísimo. Nosotros tenemos que tener mucha precaución con el P.E.K.K.A. Porque si bien tenemos duendes. Si bien tenemos la mosquetera que mete bastante bien el P.E.K.K.A. Tenemos la torre tesla. No es lo ideal para frenar un P.E.K.K.A. No es lo ideal. Fíjense que acá me da allá la bandida. Acá me lleva el minero. Acá me empieza a sacar mucha, mucha diferencia. O sea, acá es cuando el mazo de él empieza a cobrar fuerza. Y bueno, vamos con el motapuerco. Vamos a intentar jugarlo. Se demora en tirar el mago eléctrico. Lo tira mal. O sea, lo tira ahí. Lo tira a tiro de la mosquetera. No nos frena el Zap. Digamos que hace el mago eléctrico al caer. No nos frena el motapuerco. Sin embargo, así todo. Para que se den una idea. O sea, lo poderoso. A ver, no lo poderoso. Sino el fuerte del mazo del enemigo. Que era contra el nuestro. O sea, tenía una cierta ventaja. Nosotros logramos filtrar el motapuerco igualmente. Conectamos mucho daño en su torre. Pero ahora viene un push bastante pesado. Le queda vivo al P.E.K.K.K.A. Le queda vivo a la bandida. Le queda vivo el minero. Viene con un mago eléctrico para acompañar desde atrás. Nosotros tratamos de distraer con el golem de hielo jugado del otro lado del río. El golem de hielo es fundamental en este mazo, gente. Es fundamental. Y lo prefiero mil veces antes que un caballero. No es lo mismo. Obviamente le podemos encontrar otro tipo de funcionamiento. Pero fíjense que acá logramos colocar el golem de hielo. Casi, o sea, in extremis. O sea, al límite, al límite lo llegamos a conectar. Si esa bandida conectaba, creo que el resultado de la partida hubiese sido otro. Acá logramos meter un golem de hielo. El golem de hielo que nos había quedado vivos. Metemos un volazo de fuego tratando de meter un predict. Metemos el zap. O sea, quería meter la mayor cantidad de daño posible porque sabía que se me venía el counter push del enemigo. O sea, era sumamente complicada. Ahí coloco mal la torre Tesla. Se lleva todo el daño del dash de la bandida. El minero que me vuelve a llegar a la torre. Nosotros prácticamente que no podemos hacer absolutamente nada. Y ya ese push ya sabía que no lo podía frenar. Mandé ahí mi montapurco. Meto el zap. Y el montapurco que llega a dar un segundo golpe, gente. Mi torre a 194 de vida. Logramos ganar una partida sumamente difícil. Al principio no lo parecía. Después sí. Así que bueno, esa fue la segunda partida que jugué. Después, si no me equivoco, el segundo en jugar fue Juliven. Ganó. Con lo cual, el segundo set ya era nuestro, gente. Y la última partida me tocó jugar con el aficionado. ¿Por qué? Lo pongo entre comillas. Porque, a la vera, el aficionado en realidad no tiene ningún significado propio. O sea, no sé bien cuál era la idea. La cosa es que supuestamente es un hincha del equipo o algo por el estilo. No sé. De nuestro lado jugó Patrick. De su lado jugó Bebé Croissant. La verdad, un nombre espectacular. Y bueno, a ver. Era la partida más difícil que me iba a tocar enfrentar. ¿Por qué? Porque tiene Lockbait. Gente, los que saben, los que me conocen, saben que yo no tengo tronco. Saben que el Lockbait es un mazo que está sumamente fuerte. Bebé Croissant quiso asegurar la partida. Si no me equivoco, Juliven perdió. Bueno, fue el primero en jugar este set. Perdió contra el competitivo del enemigo. El competitivo del enemigo ganó todos los partidos. O sea, fue creo que el único que ganó todas las partidas que jugó. Y bueno, fíjense que nosotros no teníamos las flechas. O sea, puse las flechas para poder frenar el barril del enemigo. Como sabrán, el Zap no lo frena y si no iba a recibir mucho daño. El tema de no tener el tronco frente a un Lockbait es fundamental. Me cuesta muchísimo frenarlo. Había hablado antes con Santi Piazza. Me había recomendado utilizar el famoso papadeck para frenar el Lockbait. La realidad es que no había tenido tiempo para utilizarlo, para probarlo, para entrenarlo. Así que decidí salir con mi mazo de Recolector y Golem. El mazo que les mostré en el video anterior, que me había pedido Guido, un amigo mío. Decidí utilizarlo acá, en el competitivo. Si no me equivoco, Juliven había perdido. Con lo cual, si yo perdía esta partida, ya prácticamente quedaba... O sea, era set para el otro equipo. Con lo cual también estaba bastante nervioso con eso. El rival, van a ver que me defiende muy bien la princesa. Ahí nosotros jugamos mal los esbirros. O sea, me anticipo. Juego mal los esbirros. Nuestro Golem que va a chocar con su Torre Tesla. Metemos unas flechas ahí sí espectaculares. O sea, es lo que debería haber hecho desde un principio. No jugar los esbirros. Porque no tenía ningún sentido. Acá, muy bien Bebé Croissant. Manda el Golem a explotar a su Torre del Rey. Así que, bueno. Una partida que ya pintaba bastante mal para nosotros. A ver, con nuestro mazo no es que nos molestara demasiado tener la Torre del Rey. Al fin y al cabo teníamos el Golem. Teníamos la triple mosquetera escondida, que no la habíamos utilizado de momento. Pero, lo que sí, nosotros no podíamos tener los recolectores. Bebé Croissant nos tiraba el cohete, no nos dejaba usar los recolectores. Con lo cual estaba realmente perfecto. Este es un mazo sumamente pesado, como les mostré en el video, como les expliqué. Es un mazo que realmente sufre mucho sin los recolectores. Porque fíjense que no tengo fuerza. No tengo elixir como para apoyar al Golem. Sin embargo, acá decido tomar el daño en la Torre de Derecha. Es una decisión complicada, es una decisión difícil. Y acá va a venir el movimiento del enemigo que va a definir la partida. Tira un cohete horrible. Tira un cohete horrible. Agarra solamente una mosquetera. Nosotros logramos conectar la tribuna mosquetera con la Torre. Y acá ya le quedaba 731 a la Torre. Meto los duendes para distraer a la princesa que no conecte por las dudas. Y eso es partida para nosotros, gente. Esto significó el 1 a 1 en el set. Después jugó Patrick. Ganó su partida a Fernando. Con lo cual, esto fue el 3 a 0, gente. Estos eran los cuartos de final, si no me equivoco. Pasamos directamente a semifinales. Desconozco cuál es el rival de las semifinales, la verdad. Pero bueno, gente. Básicamente traerles eso. Mantenerlos al tanto, ya que no se transmite este torneo de las tres mosqueteras. Traérselos. Manternos al tanto de cómo va. Por suerte, pudimos pasar a las semifinales. Frente a un equipo muy, muy duro. Un equipo muy difícil. Así que nada. Equipo español, que de hecho tiene un canal de YouTube. Tienen equipo de League of Legends. Tienen equipo de Counter Strike. Ahora tienen equipo de Clash Royale. Así que gente. Nada. Traerles eso. La verdad. Me imagino. O sea. Que se me notará. Es mi felicidad por haber ganado estos partidos. La verdad que. Son los primeros. Es el primer competitivo que jugó en realidad. Oficial. Y más que nada. La responsabilidad que llevaba. El jugar con. Con los chicos de Team Arc. Que obviamente. Mis nervios y mi miedo no era por mí. O por cómo me llegara a ir. Contra. Frente al otro YouTube. Frente al otro equipo. Sino. Eh. Por. Por la responsabilidad que llevaba. El. Saber que perdía partidas. Estaba haciendo perder a mi equipo. O sea. A un equipo muy importante. Entonces bueno gente. Nada más. Quería traerles eso. Eh. Espero que hayan disfrutado el video. No olviden suscribirse. Si no se suscribieron. Dar like. Eh. Un primer pasito. Un primer pasito. O sea. Como youtuber. Ganarle a otro youtuber. Es. Es importante. Me da. Me da. Mucha. Mucha satisfacción. O sea. La verdad que. Fue una partida muy finita. Realmente muy finita. Pero bueno. Esta vez fue para nosotros. Quizás fue una cuestión de suerte. Quizás no. La cosa es que. Eh. Estamos en las semifinales del torneo de las tres mosqueteras. Y. Bueno. El gran premio. El gran premio. Y es lo que. Por lo que voy digamos. Son. Eh. Catorce mil puntos. En la página. Eh. ¿Cómo es? En la página. Vipro. En la página Vipro. Para. Eh. Hacer torneos. Con suscriptores. Etcétera. Entonces. Eh. Es un premio interesante. Es un premio que. Eh. O sea. Lo voy a buscar. Prácticamente para ustedes. Porque es para hacer torneos con ustedes. Y. Y. Traerles un pequeño regalo de mi parte. Eh. Por tanto apoyo y todo. Así que. También es un esfuerzo. Por eso me estoy entrenando. Por eso estoy practicando todos los días. Por eso voy pasando de clan en clan. Tratando de jugar partidas. Para prepararme. Y estar en mejor. En la mejor forma posible. No soy un jugador competitivo. Así que. Es muy probable que pierda. Pero bueno. Gente. Nada más. Espero que hayan disfrutado del video. Suscribanse si no están suscriptos. Activen la campanita para estar al tanto de los videos. De los directos. De las transmisiones. El canal se viene con todo. Agradecerles los 1.360 suscriptores que somos. Eh. De momento. Esto. Esto cambia permanentemente. Así que gente. Nada más. Yo me despido. Que tengan un excelente. Un excelente comienzo de semana. No se cuando voy a subir este video. Se voy a subir todo el domingo. El lunes. El martes. El miércoles. Etc. No se cuando lo voy a subir. Así que nada gente. Nos vemos. Cuando se van a intentar el canal. Adiós.